Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Gustavo Cerati y cuando muere un artista de estas características uno no puede más que recordar su obra una obra que además, sin ningún lugar a dudas va a quedar en la historia de la cultura de la República Argentina por muchas razones no solamente por las instancias en las que finalmente abandonó la vida terrenal ustedes saben, el ACV aquello que ocurrió en Venezuela parte de lo cual no ha quedado del todo claro todavía sus cuatro años o un poco más de tiempo en coma, internado y finalmente su muerte sino porque además de todo eso y además de la historia que uno fue siguiendo minuto a minuto estamos hablando de una de las grandes voces de la Argentina de uno de los grandes compositores y músicos de la Argentina un gran guitarrista entre otras cosas por supuesto que nosotros vamos a hablar con un especialista para que las cosas no queden simplemente en las palabras que podemos tener nosotros y que podemos contarles desde el humilde lugar que ocupamos así como observadores y escuchas del arte de Gustavo Cerati será en instantes nada más porque primero compartimos y les proponemos un clip para introducirnos en el tema Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Cerati no se vayan en un momento donde necesito desgranar todo lo que tengo adentro, ¿no? sacarlo, hacer un disco o el proyecto que sea o shows y luego me quedo ahí vacío y me quedo tan inseguro como cuando era chico y pensaba, ¿podría hacer alguna canción? obviamente fui acumulando experiencia y ya tengo varios discos abajo del brazo pero aún así sigo buscando algo que no sé si alguna vez encontraré esa sensación de que... de búsqueda es continua y supongo que no me abandonará más porque creo que ya es parte de mi personalidad no sé si voy a satisfacer a los que buscan signos o uno de los temas o uno de los discos de esos estériles específicos de alguna época pero nadie puede volver para atrás es decir, en ningún orden de la vida en un momento se te cae la ficha y te tienen que juntar con cucharita y a mí me pasó eso yo soy un amante de la música entonces me gusta escuchar mucha música nueva, vieja y estoy atento a lo que pasa porque sigo sintiendo que puedo aprender todo el tiempo, ¿no? como que mucho por ahí tú dices, eh maestro, por el tiempo que uno lleva y todo eso y la verdad es que me siento mucho más un alumno que un maestro no solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino que toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo algunos siguen hasta hoy gracias totales hola, ¿cómo están? soy Gustavo Cerati de todos nosotros, gracias totales, sobre todo para los que estuvimos ahí le voy a preguntar a nuestro invitado Ariel Valeri si él también estaba ahí en gracias totales ¿cómo te va? ¿qué tal? bienvenido, ¿cómo estás? muchas gracias ¿cómo te va? muy bien ¿verdad que estoy haciendo lío con el micrófono? lo vamos a acomodar, así no me arretan no, no estuve, no estuve en la despedida de todas maneras seguí esos momentos creo que hablaba en su primer despedida, ¿no? la 97 exacto, sí, la 97 en River en River, exactamente ver estas imágenes, como decíamos fuera de cámara, es fuerte bueno, pasó un año, pero de todas maneras el haber perdido su imagen desde el 2010 marca un poco a las claras lo que significó Gustavo Cerati a partir de allí fue todo material de archivo entonces, no es que es un año, son cinco son cinco en realidad en realidad son cinco son cinco sin Cerati pero bueno, un poco me tomó por sorpresa esto del año se me pasó muy rápido es verdad que pasó muy rápido no, pasaron muchas cosas el año pasado y bueno, entre ellas la muerte de Gustavo y también me parece que la obra se va resignificando y escuchando y eso hace un poco que también el tiempo no pase y uno puede poner ahora el disco y bueno, pensar que está por tocar o que lo va a ir a ver, etc. Sí, ¿sabes qué pensaba Ariel? que a lo largo de todo el día uno va escuchando cosas y uno también compartiendo con colegas o compartiendo en los medios donde trabajamos cuestiones que tienen que ver con la vida de Cerati pensaba en cómo se fue dando todo el tramo de Soda Stereo con él que claramente fue el referente y el hombre fuerte de la banda independientemente de que eran un trío pero sin embargo la figura de Gustavo Cerati era la figura central de Soda Stereo y lo que empezó después con su carrera solista que al principio parecía costarle un poco para encontrar ese camino que la gente o el público habitual de Soda Stereo entendiera hacia dónde quería ir ese Cerati solista Sí, también él no fue el primer paso bocanada por fuera del grupo más allá que Soda ya no estaba activo él había grabado Amor Amarillo en unas vacaciones discográficas que estuvo con Soda Pero pasó demasiado con Amor Amarillo No, fue un lanzamiento menor porque bueno en ese momento la compañía obviamente tenía como prioridad a Soda Stereo él estaba en ese momento experimentando musicalmente con otra gente creo que estaba o ya se había casado con quien fuera su última mujer Cecilia Menábar y parte de ese disco tampoco tuvo presentación como bueno uno hubiera esperado por eso no queda como un disco oficial aunque lo es Hubo una presentación un poco extraña a instancias de una empresa de cable que lo auspició fue una cosa muy rara porque tengo el recuerdo de haber pasado por ahí por ese lugar Sí, se entendía porque bueno el tanque era Soda Stereo y no iba a ir en contra de lo que es para la industria el trío más exitoso en ese momento de Latinoamérica Claro Tampoco fue un capricho el disco pero se notaba que Gustavo Cerati era un músico con más ambiciones artísticas que lo que podía en ese momento abarcar Soda Stereo que si bien siempre miraba para adelante todo lo que genera un grupo masivo y las responsabilidades y presiones que tiene un grupo tan vendedor Claro Quizás tiene esos puntos de fuga o de escape con proyectos propios Sí Y talento le sobraba por lo tanto hacer ese disco o Colores Santos con Daniel Melero también Algo que quizás hace más ruido por la resistencia que había dentro del trío hacia Melero Pero bueno sí los primeros años de Cerati Solista que en realidad comienzan en el post Soda Stereo 97 que fue Bocanada creo que del 98 99 Presentación del 99 Sí También a él lo pusieron en un estado de expectativa De búsqueda también Sí, de búsqueda pero todavía de expectativa porque el público tampoco fue tan receptivo con ese disco De hecho creo que tuvo una sola presentación en el Luna Park cuando Bersuit hacía 5 Luna Parks Claro Y entonces él estaba como atajando nuevas respuestas de la gente Y qué loco que parte de ese disco de ese Bocanada haya sido una canción tan emblemática como Puente que es una canción que ha quedado en el consciente colectivo de todos nosotros casi como una referencia obligada de la carrera solista o de la etapa solista de Gustavo Cerati Bueno, esa es la capacidad de este tipo de artista Si vos revisás disco por disco de Sola Estéreo y de Gustavo Cerati solista hay no sé situaciones muy altas artísticamente y cada cual tiene su soundtrack personal de Sola Estéreo aunque no te guste Es verdad En algún momento te cruzaste con Sola Estéreo en tu vida aunque odiándolo Bueno Estaba en la vereda de enfrente en aquellos tiempos en que todo era Sí, seguro eran otras épocas y las dos bandas más grandes obviamente se iban a rechazar y el público también aunque ellos hablo de Los Redondos obviamente Nunca Nunca manifestaron enemistad No, para nada Se sabía que no había cercanía artística pero siempre fueron muy elegantes Claro De ambos lados en las declaraciones pero volviendo al tema de su comienzo con Bocanada me parece que recién acomoda un poco la nave solista cuando edita Ahí Vamos porque Siempre Soy es un disco que queda atrapado en la debacle del país Es verdad Y fue un disco muy largo fue un disco que Un disco un poco difícil Sí, un poco difícil quizás nada colaboró para que sobresalgan algunas canciones de hecho ahí sí podemos marcar como un punto en donde quizás mucha gente no recuerde canciones de ese disco Pero en Ahí Vamos y bueno obviamente Fuerza Natural son discos que Todo explotó para bien Que todo explotó para bien exactamente Por eso igual yo rescato todos todos los discos de esta pasión Quería preguntarte Ariel acerca a propósito hablando de discos y de la mirada que tenía Cerati muy futurista muy proactiva muy hacia adelante sobre muchas cosas independientemente de que hay una enorme cantidad de mitos acerca de cómo componía de cómo armaba las letras y demás algunas de las cuales dicen que escribía frases sueltas y después las iba como juntando y de alguna manera que van canciones que no necesariamente tenían un sentido en sí mismo en la etapa soda Bueno lo mejor cuando un artista quizás en el fin es muy muy perfecto pero llega a esa perfección como uno no lo espera de una manera tan casual a mí me interesa ese artista que tampoco él siempre se ubicó como nunca se ubicó como un poeta ni como alguien que amaba escribir de hecho siempre se tildaba a sí mismo como una persona muy vaga para las letras y uno piensa la pucha si este muchacho era vago si se ponía a trabajar lo que hubiera sido tendríamos que revisar sobre todo el significado de la palabra pero también cuántos músicos tendrían que decir bueno que resignificarse a ellos mismos a partir de eso es muy difícil pero bueno es una vara muy alta es una vara muy alta era muy perfeccionista muy ambicioso pero sobre todo me parece que un tipo que cuidaba el resultado final hasta el último detalle y eso se conoce ahora más que antes por bueno obviamente el círculo que habla pero también era imposible desarrollar una banda como Soda Stereo y su versión solista sin ser así sin tener esa personalidad creo que es imposible claro bueno algunos he tenido la oportunidad de trabajar con Marcelo Fernández Vitar que fue un poco también biógrafo de Soda Stereo y que fue además el que armó junto con ellos ese libro DVD que salió después del regreso con los River y demás y me contaba estas cosas un poco en privado a propósito de cuánto costó lograr la edición de ese libro y DVD porque siempre había un detalle que Gustavo quería cambiar porque le parecía que había otra cosa mejor una toma un plano una mejor manera de abordar la canción y demás sí seguro bueno la calidad de estos artistas no es casualidad no es que nacen un día y de repente todos quedamos seducidos por su halo está bien hay palabras hermosas para ponerle a los artistas pero era un gran laburante de la música y talentoso pero sobre todo eso un trabajador podía pasarse horas tanto él como su grupo ensayando buscando la situación musical perfecta y bueno eso hace que hoy pongas un disco y digas wow que linda canción bueno esa linda canción por ahí tardó tres días en hacerse o más o más o más o a lo mejor forma parte de una búsqueda diferente a la que uno cree escuchar cuando escucha los discos sobre eso me quiero parar también y era un poco la pregunta anterior en cuanto a lo que él proyectaba hacia adelante en su momento un disco como Dínamo fue absolutamente incomprendido en Sodestero y para el público que Sodestero tenía y uno escucha ese disco hoy y es una genialidad es un disco mucho más moderno de la época en la que salió sí bueno en realidad no en Argentina pero sobre todo en Inglaterra él tenía una mirada muy fina hacia Inglaterra había bandas que venían con ese sonido desde hace algunos años lo que pasa que acá eso no se escuchaba estamos hablando de la era pre-MTV latina donde sabíamos de MTV pero por Estados Unidos acá no se veía había grupos sobre todo finales de la década del 80 principios de la década del 90 que en Inglaterra ya habían cambiado un poco el panorama musical que no se enrolaban en géneros más clásicos y eso lo cautivó no eran necesariamente pop o rock por ejemplo era una mezcla también entre la música electrónica la movida Manchester como se conoció en Inglaterra todo eso me parece que fue absorbido por Gustavo Cerati tanto en Colores Santos como en Dínamo y Dínamo sí es el disco experimental de Soda Stereo pero puesto en perspectiva si entendés el contexto musical que en el mundo estaba sucediendo entendés ese disco pero en ese momento el punto era que el público no lo llegaba a entender sí pero también hay que entender al público por esto que te decía no había grandes referencias salvo los especialistas que un poco con cizaña marcaban dónde estaba la similitud bueno de hecho hay si buscas en YouTube de dónde viene Dínamo son cuestiones un poco para la diversión y otro poco de la maldad que todos tenemos pero hay bandas que marcaron a Gustavo Cerati si uno quiere indagar o alguien dice bueno Dínamo es mi disco favorito pero de dónde viene Dínamo empezás a encontrar cosas que pasaban en otros lugares y que fueron seguramente sobre todo en Inglaterra y en Manchester pero el noise el showgaze todos géneros menores que nunca explotaron a Gustavo lo atrayeron mucho él obviamente lo llevó al plano de Soda Estéreo y eso también era difícil claro yo quiero preguntarte Ariel por último para ir cerrando esta entrevista y te agradezco un montón que podamos compartir cosas que tienen que ver con cómo se fue construyendo este Gustavo Cerati al que todos admiramos y queremos ¿qué pensás que va a pasar en términos de historia en materia cultural con él porque es muy reciente todo esto y para nosotros es de absoluta contemporaneidad pero digo en el futuro cuando muchos chicos chiquitos o gente que todavía no está entre nosotros escuche la música de Soda Estéreo ¿qué crees que van a encontrar en eso? a nivel ícono para la Argentina me parece que Soda Estéreo representa una figura que quizás en los Estados Unidos represente un Elvis un Michael Jackson digo vos ponés una canción de Soda Estéreo de Gustavo Cerati donde sea y automáticamente sucede algo o ves a alguien moviendo la cabeza o alguien emocionado o alguien cantándola sin saber lo que está cantando eso lo producen artistas que han dejado una marca a través de los años yo creo que obviamente su figura se va a acrecentar ojalá no se pierda en esta vorágine de los tiempos y de los cambios su obra yo creo que no pero bueno también hay que hay que mantenerla quienes estamos quizás más cerca de la difusión me parece una obra para mantener y sobre todo para seguir difundiendo es muy contemporáneo poder escuchar hoy Dínamo o irte hasta Canción Animal que cumple 25 años y lo pones hoy y tiene un sonido que te apabulla me parece que se va a transformar en eso en una figura que va a ir creciendo con el correr de los años yo creo que cualquier persona que no conoce a Cerati tiene mucha suerte porque la va a conocer y va a decir wow que bueno que está esto y bueno envidio a esa gente realmente igual afortunados nosotros que hemos sido contemporáneos de Gustavo y que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlos y pensaba también afortunado él digo que más allá de este final con tanta juventud tanto tiempo por delante pudo ser reconocido en plenitud no le ha pasado a muchos otros grandes artistas reconocidos lamentablemente después de su muerte sí seguro seguro se fue en un momento de su carrera muy alto pero bueno pasa con los grandes sí históricamente históricamente y con todos hay momentos en los que el cuerpo dice basta no solamente en el rock pero bueno insisto me parece que la figura de él se va a ir magnificando y redescubriendo vos escuchás hoy un disco y le descubrís nuevas cosas eso tienen los grandes discos también exactamente Ariel muchas gracias por haber venido por haber charlado con nosotros y de alguna manera meternos un poquitito más en la profundidad de Soda Stereo y de Gustavo Cerati en particular bueno muchas gracias un placer